Que bien, ya está despertando. ¿Me puede escuchar? Sí, ok. ¿Puede recorrer su nombre? ¿Sabe qué es lo que ocurrió? Sí. Estuvo en un accidente. Estamos en un hospital en una zona rural muy, muy alejada de la ciudad. Lo encontraron hace una hora o dos horas, me parece, y lo trajeron aquí a nuestro hospital. Acaba de despertar. Estuvo inconsciente un poco de tiempo mientras lo trasladaban hacia acá. ¿Cómo se siente? Un poco de dolor en la cabeza. Ok, muy bien. Vamos a revisarle ahorita. Necesitaremos hacer un examen de nervios craneales, ya que tuvo un golpe bastante fuerte en la cabeza. Puede recordar qué día es hoy. Ok. ¿Sabe quién es el presidente del país? Muy bien. Bueno, afortunadamente, su pensamiento se encuentra de manera normal. Puede recordar cosas. Puede recordar su nombre, la fecha, cosas rutinarias. Eso es excelente. Muy buena. Muy buena noticia. Vamos a revisar lo que es, primeramente, su cabeza, ya que sí tuvo un golpe bastante contundente y hasta hubo un poco de sangrado. Sin embargo, ya lo limpiaron los paramédicos. Ahora bien, el dolor de cabeza que siente es muy fuerte. Ok. No es tanto, pero sí, sí molesta. Ok. Vamos a revisar una parte de su cuerpo que le moleste en este momento. Me asustó un poco. Sí, debe de ser por la luz, porque como la encontramos de noche y ahorita la luz que tenemos es un poco brillante aquí en el consultorio. Pero vamos a revisar primeramente lo que es su cabeza. Ok. Ok. Sí. Aquí es el área definitivamente en la que sufrió el golpe. Justo aquí. Le duele mucho cuando lo toco. No hay ninguna alaceración. No hay heridas abiertas. Se siente como un chipote cualquiera. Espero que no haya sido lo que causó su desmayo. Tiene algún antecedente médico. Enfermedades, diabetes, hipertensión. Nada. Ok. Ok. En esta área también se siente un poco. De este lado debió haber sido la bolsa de aire. Muchas veces nos golpea en ambos lados. Incluso en la parte trasera cuando nos golpea la bolsa frontal. A ver. Justo aquí. ¿Le duele cuando presionan esta área? No. Ok. ¿Puede decirme que le molesta de sus ojos? Más que nada, la luz. Bueno, desafortunadamente tendré que ponerle un poco más de luz para poder examinar mejor sus ojos. Ok. Pero no se preocupe. No lo voy a hacer por mucho tiempo. Ok. Vamos a mirar hacia el frente, por favor. ¿Le molesta mucho cuando hago esto? Ok. No se preocupe. Buena reacción en su pupila. No se ve que haya mucho problema ahí. Mire hacia arriba, por favor. Ok. Lo está haciendo muy bien. Bueno, desafortunadamente, en el choque, su carro quedó totalmente destruido. Fue milagroso que usted solamente haya salido con rasguños y un par de chipotes que, por eso mismo, estamos haciendo este examen de nervios craneales. Muchas veces, cuando sufrimos un golpe contundente en la cabeza, ya sea por una caída o algún accidente, esto puede hacer que nuestro cerebro, que se encuentra en un líquido dentro de nuestro cráneo, con el golpe, nuestro cerebro choque contra el cráneo, lo cual daña muchas de las funciones de nuestro cuerpo, que son los nervios craneales. Ahora bien, cierre los ojos por un momento, por favor. Ahora, ábralos. Ok. Excelente reacción. Mantenga sus ojos cerrados, por favor. Cerraditos. Mientras tiene los ojos cerrados, puede percibir esta luz en sus párpados. Puede que se vea un poco iluminada el área, sin que lo vea directamente. Sí. Manténgalos cerrados, por favor. Ok. Ok, gracias. Pero no creo que haya ningún problema con el nervio óptico. Debe de ser simplemente porque estuvo mucho tiempo en la oscuridad, y ahorita abrió sus ojos con tanta luz brillante, y eso pudo haber molestado un poco el bloque de su visión. Vamos a revisar ahora sus nervios faciales, ok. Mirando hacia el frente, por favor. De esa forma. Ok. Levante sus cejitas lo más alto que pueda. Justo así. Veo algo extraño ahí. A ver, permítame. Ok. Ok. Antes que nada, mirándose de la frente, por favor. Va a fijar su vista en la máscara. Ok. Dígame en el momento que vea la luz, no mueva sus ojos ni su cabeza. Ok. Muy bien. Ahora mirándose hacia el frente, van a seguir mis dedos con su vista. Nada más. No mueva su cuello ni su cabeza, ok. Solamente sus ojos. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Creo que fue mi imaginación lo que noté. Ok. Vamos a continuar con sus nervios faciales. Levante sus cejas nuevamente. Manténgalas de esa forma. Ahora como que está enojado, por favor. Ahora sorprendido de nuevo. Ahora sorprendido de nuevo. Triste. Ok. Muy bien. Estamos checando que sus nervios faciales están funcionando correctamente. Ahora bien. Abra su boca lo más grande que pueda. Manténgala así. Ahora. Abra y cierra. Abra y cierra. Ok. Buena reacción. Voy a palpar lo que es esta área. A ver. Deme una gran sonrisa. No se siente bien. A ver aquí. Vamos a ver. Esta área voy a presionar un poco. ¿Te provoca alguna molestia cuando presiono aquí? Ninguna. ¿Qué tal aquí? Ok. Muchas gracias. Bueno. Sus nervios faciales afortunadamente también están intactos. Están funcionando. Adecuadamente. Vamos a revisar su nariz ahora. Vamos a estar viendo hacia arriba, por favor. Ok. De esa forma. Estamos tratando de ver si no existe alguna obstrucción en sus ojos. O no. Que las paredes de las fosas nasales se encuentren sin irritaciones. Ni objetos extraños. O sangre Oh no, se ve muy bien Excelente Ahora, para el siguiente examen Va a permanecer con los ojos cerrados Le voy a dar a oler varias muestras Usted va a identificarme cada una de ellas Si es que puede Las muestras son de productos muy sencillos Bastante comunes Así que será muy fácil identificarlos Si usted puede Ojos cerrados, por favor Cerraditos Y aquí va la primera muestra Ok Menta Excelente Voy a limpiar un poco Aquí La siguiente muestra Ojos cerraditos, por favor Ok Canela Y la última muestra Ok Aquí vamos Vainilla Ok Aquí lo que tratamos de identificar Es que usted no tenga Sensaciones de que está oliendo Metálico Que esto es una Clara señal de que hay problemas En sus nervios Olfánticos Todo bastante bien Esta fue satisfactoria No problemas Con los Sormones Percepción De aromas Vamos a revisar Ahora Su boquita Vamos a abrir Grande Por favor De esa forma Amígdalas intactas No hay signos No hay signos de Irritación Buena coloración No existe mucosidad No hay señales de sangre O laceraciones Ahora Haremos la misma prueba Solamente que ahora Va a probarlas No se preocupe No hay ningún ingrediente Que pueda Darle algún tipo de alergia Son productos Muy, muy sencillos Le voy a dar a probar Tres Partes de sabor Y usted Las va a tratar De identificar Muy bien Ojos cerraditos Por favor Aquí va la primera prueba Ok Pastel de vainilla Muy, muy bien Aquí va La siguiente No se preocupe Son sabores Placenteros Así que No hay nada Que le vaya a sorprender Aquí vamos Chocolate Ok Y ahora La última Ahora grande Menta Menta Muy bien Excelente Fue capaz de identificar Los tres sabores Fácilmente ¿Cómo va el dolor El dolor de cabeza Aumentó Un poco Ok Siente un pequeño Zumbido En sus oídos Zumbido Zumbido En oídos Veo en su historia El médico De que ha tenido Problemas Con sus oídos Problemas De Exceso de producción De cerilla Sí Así que Has tratado Con algún medicamento Para esto No Ok Para avisar Sus oídos Para esto Utilizaré Esta herramienta Que se llama Otoscopio Para ver Dentro de sus oídos Ok Ok Vamos a estar Muy quietecitos Para esto Ya que Es una operación Bastante Complicada Ok Viento hacia el frente Por favor Y sin moverse Ok 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 Gracias por ver el video 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 No se preocupen No hay ningún riesgo sobre esto Solamente necesitamos que usted se encuentre Totalmente quieto para ello Lo vamos a hacer en este momento Voy a colocar su silla Gracias por ver el video 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 Si todo el video Si todo se encuentra en su lugar Es eso Está funcionando adecuadamente La enfermera vendrá por usted en un momento para llevarlo a su habitación Con permiso Gracias por ver el video.